No tomamos unas informaciones, existen críticas por la retardación en el proceso de investigación en el caso Orsainter por parte del Consejo Municipal, es lo que señala el concejal Jorge Silva. Yo anuncio un proceso a los concejales que están entorpeciendo y están obstaculizando esta investigación que es de interés del municipio paseño. La directiva y los responsables de las bancadas que deberían haber nombrado ya a las personas que vayan a sustituir a los concejales de la Comisión de Ética. La concejal Cecilia Chacón de Sol.bo denunció hace meses al menos cinco irregularidades en la aprobación del convenio entre la Alcalía de la Paz y el empresario Edwin Saavedra Toledo. Manifestó que en el trámite intervino la esposa de su colega Fabián Ciñani, concejal también de su partido político. Sin embargo, hasta ahora la Comisión de Ética del Consejo Municipal no avanza con los trabajos de investigación. Que se suspenden sesiones del Consejo Municipal por falta de trámites, pero no se agendan trámites que los tienen archivados en un escritorio. No es posible que se esté dilatando y obstaculizando la investigación en relación a las irregularidades sobre la curva de Olguín. La concejal de Sol.bo habría observado el convenio del 9 de agosto de la gestión 2017 para el desarrollo integrado del proyecto Ciudad Empresarial World Trade Center en la curva de Olguín. Sin embargo, a un mes del cambio de la nueva directiva, aún continúa el retraso en el proceso de investigación en los casos contra el concejal Ciñani, como el caso Terza y la curva de Olguín. Y obstaculización a la investigación. Hay un reglamento, hay un procedimiento, hay plazos que lamentablemente no se están cumpliendo. Y esto se debe a ciertas manipulaciones que se están gestando desde la anterior directiva, la actual directiva, y la complicidad de los 11 concejales de las dos bancadas que no le están poniendo la atención y el interés respectivo a este tema. Ambos concejales manifestaron que el retraso se debe por la antigua y la nueva directiva, quienes van retrasando los procesos de investigación en contra del concejal Fabián Ciñani, mano derecha del alcalde de La Paz, Luis Revilla.